muy buenas primicos nuevo vídeo espero que lo disfrutéis dejéis un pedazo de like y si sois nuevos os suscribáis al canal mapita de la mierda nieve o desierto me está disparando a mí quieres parar si eres tú Venga Ven, ven, ven Te he dado, a ti o le he dado al otro Pitufo mierda Te he dado a ti, ¿no? Pitufo mierda Pitufo Que era un pitufo Lo que en verdad Si consigo hacer dos arcos Nos vamos en el tren Y llegamos hinchados, ¿eh? Bueno, está dando retención Bueno, tiene saco aquí al lado Yo me estoy muriendo de frío también Por favor, que estén las cajas hinchadas total Vale, militar Tres de basura electrónica Vale, aquí sí que han luteado Porque no puede ser que solo hay una caja verde Ya está, ¿eh? Ya está Ya está No sales Ah, sí Me ha ido Mamá La de mena que hay aquí, borde ¿Dónde yo había ni entrado? Detrás de casa ¿Qué? Detrás de nuestra casa, borde Ven, te picas para acá ¿Tú sabes lo que hay ahí de piedra? Mueve la meta de sub Ahora la ponemos ¿Cuánto la...? Vale Vale, ¿qué? Voy para allá Sale por pata Aquí sale por pata, ¿eh? Lleva los arcos Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Mala mocha, ¿eh? Me ha tirado Mocha Le ha dado a mocha Mocha, doble, mocha muerto ¡Levántame, bro! ¡Qué buena! ¡Hostia, qué mucho! Ese sale corriendo y se lleva chicha, ¿eh? Ese lleva chicha, ya te lo digo yo. ¿Estás bien, primo? No, no lleva nada. Vamos a poner un tirón saco para arriba a la base. Y fuera. ¿Hay tres tíos ahí? Sí, sí, tres. Se mete en el aeródromo. Uno picando un árbol. Y el otro... Está ganando una piedra, ¿no? Sí. Está picando el otro árbol, ¿lo ves? Sí. Vamos a arriesgarnos más y a ver si le pegamos dos mochas. Ahí dos tíos. Está ganando madera, eh. Vale, el del izquierdo un pudo, tío. Eso vamos a poner el de la derecha. No, pero vamos a tirarle, tío. Vale. ¿Muerto eso? ¿Te da una? ¿Te da otra? Se mete al aeródromo, eh. Te lo remato. Tiene la buena venda, guago. Llega uno para aquí. ¿La otra? ¿La una? Muerto. Aquí, lleva una. Muerto, muerto, muerto. Me ha dado cuatro, eh. Vale, me viene de acá. Tengo aquí, tengo aquí aquí. Uno para aquí, otro con... Con ballestras, eh. Tengo delante, Tore. Me ha dado. Me ha dado. ¿Yo también? Vale, me voy a morir. Le he dado. Le voy a dar. Me ha matado, eh. Pero le he dado. Lo veo, lo veo, Dani. Voy para allá. Uy, aquí tengo yo tres que hay. ¿Está levantando? El Hasma... El Hasma se va corriendo. Me ha dado. Me ha dado. Aquí. Vale, vale. Sostenéis los dos bordes. ¿Está aquí? Vete para atrás, borde. Retrocede. No puedo, bro. Muerto, otro. Por supuesto, me he venido. Vale, hay uno en la torre. ¿Dónde están, Dani? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Aquí alante? Aquí, la parada de tu. Sí. Uf, me ha dado mucha, eh. Estaban corriendo uno. Ok. La una, la azul. Muerto este, del compuesto. Mucha. Tengo uno detrás. Mata, eh. Me ha tumbado, me ha tumbado. En el coche. ¿Eh? Muerto. De la mocha de la carretera también, eh. El del coche. El del coche. Hola, ¿cómo vas, chavales? El del coche. Vale, aguanta, aguanta, aguanta. Lo mato con compuesto. Aguanta, aguanta. No le piquéis más. No le piquéis más. Hostia, ahí me falta ropa, ¿no, tío? Toma, mocha. De la mocha lo he matado, creo, eh. Lo he matado, lo he matado. Vale, el de afuera. Aquí hay muchas cosas. ¿Podéis venir? No, no, no. Sí, yo voy a lutear. Ahí tengo un clavo. Está un toque, está un toque. En el camión. Muerto. Escúchame. ¿Ha pegado un salto raro de cheto? ¿O soy yo? Vamos para el túnel. Sí. Venga, voy a coger los graves y más. Me voy a hacer flechas, saco. Un tío, eh. Dos. En el centro de la pista. Vamos, gente. Vamos, vamos. Tres. Tres, tres. Vale. Son tres. Quita uno. Tres. 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 Bueno, Bordy. Tres. Mucho mandado. Buena. Otra, agita el otro, que está disparando al otro lado, eh. Tres. Es otra tirada. Tres. Vrra. Bordy. Tres. ¿só que es? Tres. No necesito algo para curarme Que motiva Que motiva los pavos, que voy corriendo de otra punta Levantame, levantame Dos años mas por detras Levantame, puedes? Vale, en los ancares Levántate y muevete rapido, agarrión Se te ha caído la pichola, clavos El uno va por medio, todo motivado La llevo yo, la llevo yo Voy, voy, voy La llevo yo, bro Lo llevo a clavos normal Van a dar los ancares al medio Levant tío, cuanto motivados eh Mira este de la derecha Uno muerto Te pusieran a la puerta Otro, otro, otro Me ha tirado, me ha tirado, team one dead Le dan, muerto Levantame, buena La carretera, la carretera, se va a meter al almacén Submete eh Me ha matado Le he dado una así Le he dado una Muéstrete No queda pistola clavos para mi? Si, si, toma, toma Le he dado una así Le he dado una así Oye, que sub pasa ya Oye, que sub pasa ya A ver, que sub pasa ya Oye, ahora raideito Si, hombre Yo por vosotros gente hago lo que sea Si tengo que raida, raideo Busco una casa madera y le he tirado más boca Oye Yo por vosotros gente Me gusta bordo lo que he hecho o no Oye, mira, me lo está ligando todo Se está cagando o no Lleva ahí Lleva ahí Pico o hacha para la tienda No No Bueno, recién Toma Toma Tienes herramientas para formar Monta, monta el pico Jura No tengo, no tengo Tiene una caja roja Y una tarjeta azul Se había bugueado Se había bugueado Se había bugueado Dice el genito ¿Pero es que el también? Pero es que la no era Pero es que la se la habrán llevado Oye, la casa Es de calle, eh ¿Estás de calle? Se falta La piedra Bueno, ya está, ya está Loco, ¿sabes lo que teníamos que hacer? Os lo digo Sacar la 3 Y reidear eso ahora mismo Que tiene una mierda de casa Que son los que me han venido esta tarde Y me han quitado el lanzapepo y todo Y son 5 o 6, loco Así que quitarlo Vamos a sacar la 3 Le tiramos la explosiva Y los quitamos de en medio A ver ¿Habéis cogido una ahí? Sí, sí Con un tune escarramos Terminamos la level 3, loco Y el reideito De todo lo peciano, tengo Ay Ay, no Digo susto, el pongo Pero ese es el torre, que está allí Puta roja de ahí Vale, me tiras 1D Está por allí Loco, es que no Es increíble esto Pues me ahorra el viaje de vuelta Arte explosiva par y que le vamos a dar a esa gente ¿Explosiva o pepos? Cuarto de cuatro pepos si quieres Cuatro pepos sobre esa casa Aunque yo le tiraría explosiva Porque no tiene la puerta de garaje seguro ¿Entró por puerto o le meto ahí cuatro paredes? Mira, Yunis Por puerto, tirale por puerto, andadme caso a mí Esto va a estar... Esto va a ser forer Ya, eh, todo el baiteo Aquí está la puerta Aquí hay otra puerta La puerta es la que desmienda, ¿no? ¿Sí? ¿Hay puerta a los dos lados? Sí Vamos a la que desmienda, eh ¿Dónde? Aquí... Miralo Yo le metí a cuatro pepos por ahí Pues venga, cuatro pepos por aquí, quítalo Pero tienes tres, ¿no? Sí, lo puedo lutear, loco 3.000 de madera lleva En verdad le voy a entrar por puertas, eh Por puertas, tirale por puertas Me voy a matar Tiene el garaje Al principio de whip es mínimo la garaje, loco Tiene el garaje Mira, pero ya, ya da para dentro Me tope el puerto Esa va a morir Vale, hay un tío en trastorno Tres treinta arriba, no, coña No se lo ha visto, no Dos, dos tíos, dos tíos Madre mía hermano, vaya castaña me ha cagado Lanzas a Pepo, estos son los hijos de puta Están por Mario Una filia, producen Aquí tiene metales Vale, hago un puerto Tienen cosas, ¿no? Una filia, lo he visto por ahí Esa es de ellos Nada, hay poco Pero bueno, mira aquí arriba hay otro dormir No hay volcales ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡Astri! Tengo que matar al de muro también, eh. Muerte la arriba también. ¿La arriba muerto? Sí, sí, también. Vale, el de muro también. ¡Listo! Arriba izquierda uno ya tenéis. Arriba izquierda ya. Y arriba derecha uno. Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo o buscáis simplemente compañeros de juego, tenéis mi Discord en la descripción donde también podréis hablar conmigo y saber cuándo abro directo. Si os ha gustado el capítulo de esta serie, no olvides suscribirte, dejar un pedazo de like y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!